Ya comienza, vamos a encender el lugar Con la ciencia, solo tienes que disfrutar Ya comienza, vamos con el vacío Y con paciencia, se forma una explosión Ya comienza, vamos a encender el lugar Esto no es ciencia, solo tienes que disfrutar Ya comienza Ya comienza, vamos a encender el lugar